Muy buenas tardes a nuestros seguidores de las redes sociales, Facebook e Instagram. En esta oportunidad les vamos a mostrar un nuevo desarrollo, es un nuevo producto que nos encomendaron. Se trata del cubre piso en aluminio para una Peugeot Partner 2019. Ya hemos realizado el desarrollo y ahora lo vamos a cortar. Es decir, vamos a fabricar el piso con la forma exacta del vehículo en un solo corte. ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Bueno, hemos finalizado el corte y ahora les vamos a mostrar cómo quedó la pieza. Ponla acá en el suelo. Gracias. 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 Para consulta a ventas arroba project service punto CL. Nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.